Los doce magníficos, los doce magníficos, los doce magníficos son plen héroes Villa Palmera. Los doce magníficos, los doce magníficos, los doce magníficos, yo soy de Villa Palmera. Oye, Puerto Rico está cantando la naturaleza, los doce magníficos son plen héroes Villa Palmera. Los doce magníficos, 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 los doce magníficos Los dos es magníficos, los dos es magníficos, los dos es magníficos, los dos es magníficos, los dos es plenero de Villa farnera. Porque el grato más pobre que hace en la pandereta, y el de los magníficos, los dos es magníficos, los dos, es plenero de Villa farnera. Oye, y el pueblo de Puerto Rico se acercan a su bajeta. Llegan los magníficos, llegan tocando sirena. ¡Hala! Los dos de magníficos, los dos de magníficos, los dos de magníficos son perro y villas marmela. Oye, Tomasito está cantando, perro hacen la pandereta. Son de los magníficos, vienen de esa vieja escuela. ¡Hala! Los dos de magníficos, los dos de magníficos, los dos de magníficos. Los dos de magníficos, los dos de magníficos, los dos de magníficos. Los dos de magníficos, los dos de magníficos, los dos de magníficos. Oye, el gran Emilio Escobar, patriarca de los de vela. Llegan los magníficos y eso sí no come cuenta. ¡Hala! Los dos de magníficos, los dos de magníficos. Los dos de magníficos, los dos de magníficos, los dos de magníficos. 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 Pocamos en Villa Palmera Poppenthe Ivy Deep Almera Pocamos en Villa Palmera Poppenthe Ivy Deep Almera ¡Poppenthe Ivy Deep Almera! Quintan ves India Es coán Poppenthe Ivy Deep Almera Mi gran mapa de Zepeda Poppenthe Ivy Deep Almera Yonden todos entan Poppenthe Ivy Deep Almera Dice que nunca se queda Los dos se maldifico 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 Ya con esta me despido Mamá yo canto por ella Se va a los maldifico Viene de Villa Los dos se maldifico Los dos se maldifico Los dos se maldifico Viene de Villa